tonos que podemos aplicar sobre un fondo de aclaración 7, amarillo-naranja. ¿Qué onda, friends? ¿Cómo estamos? Yo soy Mel, soy estilista profesional, me dedico a la colorimetría, así que puede que sepa un poquito acerca de cabello de melenas grandes, preciosas y hermosas. El día de hoy, como lo viste en el título de este video, vamos a ver 14 tonos que podemos aplicar en un fondo de aclaración 7. Ya empecé a etiquetar todas estas mechitas para que no nos confundamos. Vamos a lograr estas 14 tonalidades con únicamente tres tintes y tres matices. Tengo peroxido de 10 volúmenes porque estamos depositando color. La primera tonalidad que va a ser un 7RC. ¿Qué es un 7RC? Me di cuenta que nunca hemos platicado acerca de las letras en la nomenclatura. Si bien en la mayoría de Latinoamérica, de Europa, no sé si otros países como Australia, pero por ejemplo en Estados Unidos utilizan las letras en la nomenclatura. Es teoría universal, en todas partes son nomenclaturas, solamente que pues en Estados Unidos particularmente son letras en lugar de números, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. RC es red copper. Los estadounidenses en lugar de utilizar 6 para rojo utilizan red y 4 que es un cobre utilizan copper. Así que primero vamos a hacer esta tonalidad 7RC. Sería rubio, medio rojo, cobrizo. Vamos a obtener nuestro 7. Tomé un 7 porque no encontré un 7 cool, que es un 7 frío porque no encontré un 7 natural. Y nos vamos a apoyar de esto con la tabla del 11. La tabla del 11, por si no te acuerdas, es del 1 al 11 y del 11 al 1. Ay, ya preparé demasiado producto. Y a la altura del 7 tenemos un 4. Así que para, recuerda que la tabla del 11 es para un tubo de 90 gramos, así que hoy vamos a estar haciendo un poco de cálculo de ojo de buen comero. Y en, para crear tonos dobles, o sea, el R6-4, el primer número obtiene el 70% y el segundo número está compuesto, o sea, el segundo reflejo, es el 30%. 7, 3. Con peróxido de 10 volúmenes porque únicamente estamos depositando color a esta mecha 7.64 o estadounidense 7RC. Y ahora vamos con la segunda mecha. La segunda mecha vamos a, no están en ningún orden en particular, vamos a poner un rubio medio cobre dorado. ¿Qué es esto? Un 7.43 o un 7C, para, ya sabes, mis estilistas internacionales que tal vez algún día han pensado migrar a alguna otra parte, que no te topes con, ay, ¿qué es el 7CG? ¿Qué es el 7N, 7N, 7NW? Ahorita vamos a estarlos viendo poco a poco. Esta mecha, ve, desde esta mezcla ya nos está dando un tono más cobre. Siguiente mecha, vamos por un completamente diferente 7A. ¿Qué es un 7A? A es Ash. Ash es un número 1. De los 4 centímetros lineales van a ser de el 1. 7.1. Nos quedaría un rubio medio cenizo. Aplico mi peróxido de 10 volúmenes para depositar color. Mezclo bien. Grandes tips. Yo te recomiendo que cuando estés haciendo mezclas, primero mezcles los pigmentos y después agregues el peróxido para que no nos quede como parchado en caso de que no hayamos mezclado bien los pigmentos y después agregamos el peróxido a nuestra mezcla. Aquí está nuestro 7.1. Ahora vamos a continuar con, ¿qué será? Un 7G. ¿Qué es un 7G? G es, tú lo adivinaste, gold. Así que para nosotros sería una nomenclatura número 3. 7.3, que sería un rubio medio dorado. Siguiente número. Vamos a aplicar un 7R. ¿Qué será R? Sí, como ya lo habíamos mencionado, es un 7.6. Aplicamos nuestro rubio medio cobrizo 7N. ¿Qué es 7N? Pues los gringos no se rompen en la cabeza. 7N es un 7 natural. ¿Qué marca estoy utilizando? En esta ocasión estoy utilizando hielo. Yo utilizo mucho hielo para mis prácticas, es un producto económico, pero esta es teoría universal. Hielo no vas a ver, no sé si en Estados Unidos, fíjate, pero al menos aquí no vas a ver letras. Donde sí vas a ver letras es en una marca que acabo de meter al salón que es Bond Bar. Bond Bar en México sí te lo venden con letras. Así que, pues, a aprenderlo. Tenemos que ser estilistas vedettes 360 internacionales. Vamos a poner un 7NA. 7NA. Y como ya habíamos visto, A es Ash. Así que es un 7.1. Utilizaríamos la tabla del 11. Te digo, esta es escala, no en mechitas. En mechitas puedes hacerlo en casita para practicar si eres alumna, pero esto te va a ser muy fácil guiarte en cuántos centímetros lineal sería o cuántos gramos con la escala, con la tabla del 11. El siguiente va a ser un 7GC. Ya sabemos que G es Gold y C es Copper. Entonces, este, cobre. Así que este es un tono muy popular. El año pasado, ahorita, un poquito menos es este cobrizo precioso. Ahora vamos a poner los números 6. Vamos a empezar con un 6N. Y nosotros ya sabemos que el 6N, la N es de natural. Un tinte número 6. La siguiente va a ser un 6A. Y tú ya tienes que saber qué es un 6A a esta altura de este video. Ya llevamos bastante tiempo de esto. Así que yo espero que ya estés escribiendo en los comentarios qué es un 6A. Un 6 Ash, que es un cenizo, que es un 6.1. También en la otra plataforma que no sé si puedo mencionar aquí. Hago una sección que se llama inglés para estilistas. Por si es que tengo bastante seguidor fíjate de Estados Unidos. Entonces, pues siento que está padre que también incluir, integrar, que son estos, estas nomenclaturas que utilizamos allá. Ellos están un poquito más familiarizados con las letras. Podemos aplicar un 8, sí, pero podemos aplicar un 8A, que en efecto A es Ash. Así que es 8.1, rubio claro, cenizo. La tabla de lonz y los cromos nos ayudan muchísimo para crear tonos, para aprender a mezclar, para hacer matemáticas del color, solamente con tonos naturales. Y cromos puedes lograr absolutamente cualquier color de la gama, crear matices, personalizar matices. Y yo te invito a que juegues con esto para que no implementarlo hasta que estás trabajando. Porque si no practicamos sobre mechitas, es cuando, ay, se me pasó y mi mecha quedó, mis mechón, mis rayos, mechas, rayitos, highlights, como quieras llamarle, quedaron violetas o quedaron verdes. Eso es por falta de práctica. Yo te invito a que practiquemos con mechitas. Ahora vamos a poner un 8.11, que el 8.11 en nomenclatura gringa sería 8AA. Igual escríbenme en los comentarios, si me gustaría que me dijeran, si sí les gusta esto de empezar a hablar con nomenclaturas de GCN, A, W, porque si no les gusta, ¿para qué nos complicamos la vida? Y podemos aplicar un 8. Vamos a dejar que poseen y vamos por un 8AG. 8.13. Vamos a cambiarle y vamos a poner un 8GA. Así que va a ser un 8.31, lo que significa que se va a ver un poquito más dorado que el 8.13. Cerramos. Ahora sí, nuestra última mechita va a ser un 8.2. Este va a ser un 8.2. Este va a ser un 8B, violet. Y como tú ya sabes, el 8.2 es un rubio claro nacarado. Aquí están 15 tonos que podemos aplicar sobre un fondo de aclaración 7, amarillo naranja. Y estos son los distintos tonos que puedes aplicar sobre un fondo de aclaración 7, amarillo naranja. Espero te haya gustado muchísimo este video, que lo recomiendas, lo compartas, le des like. Si gustas unirte a nuestra familia de Facebook, el grupo se llama Hablemos de Melenas. También ya está arriba la página web que se llama Hablemos de Melenas. Gracias por ser parte de esta comunidad y te espero en el resto de las redes sociales. Gracias. Bye.